Ah 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 Y el Busca, encuentra, te abraza, agazapado con garras de plata. Impacta y llega la espera de buscarte toda una vida entera. Mi pasión de los esconden se defiende y te abraza. Aquí señores, está León en la casa. El León saca lo mejor de su corazón, emoción, desata su magia. Te busca, encuentra, te abraza, agazapado con garras de plata que impactan. Y llega la espera de buscarte toda una vida entera. Mi pasión de los esconden se defiende y te abraza. Aquí señores, está León en la casa. Don mi nena, no sientas la pena en tu corazón. Don mi nena, no sientas la pena en tu corazón. Don mi nena. Don mi nena, no sientas la pena en tu corazón. Don mi nena, no sientas la pena en tu corazón. Don mi nena. Don mi nena, no sientas la pena en tu corazón. Don mi nena, no sienta la pena en tu corazón. Don mi nena, no sientas la pena en tu corazón. Don mi nena, no sientas la pena en tu corazón. Y vamos despacio, creo que tengo que apuntar. Palabras graves contra aquellos hombres que me enfrentan. Me hacen carzarme, hacen pensar, que me agrandan. El león no va a parar de cacería. Un ambo, la herida que sana con tus palabras Que timbla con un buen soul, que late con ese granjol Solidero, con garras de león Dame mi nena, no sientas pena en tu corazón Dame mi nena, no sientas pena en tu corazón Dame mi nena Dame mi nena, no sientas pena en tu corazón Dame mi nena, no sientas pena en tu corazón Tonda mi negra Tonda mi nena, no sientas pena en tu corazón Dos mi nena, no sientas pena en tu corazón Dos mi nena, no sientas pena en tu corazón Dos mi nena Dos mi nena, no sientas pena en tu corazón Dos mi nena, no sientas pena en tu corazón Dos mi nena Dos mi nena de corazoncial con garras de meón.